Bueno, ya pasaron algunos días desde las elecciones en la provincia de Santa Fe. Parece que no hubo muchas sorpresas, salvo que en la elección de intendente en la ciudad de Rosario, la gente de este nuevo partido político, digo nuevo porque es realmente nuevo y novedoso, pero sacó muchísimos votos, es decir, el actual intendente fue reelecto, pero ahí no más, pegó en el palo. El que debe saber más de esto es el bigote a costa. Bigote, ¿estás por ahí? ¿Cómo lo dieron, Enrique Raúl Pessoa? Acá, ando bien y con deseos de conocer sus opiniones sobre el estado político de la provincia de Santa Fe. La política de la provincia de Santa Fe sí corresponde con un hecho, todo el mundo está obligado a votar. Ajá, ¿y? Eso, bueno, pero el 30% no votó, Don Pessoa, algo pasó. Claro, o sea, se cagaron en la obligación. La otra historia es que hay una suerte de encuesta imposible de evitar, que en la provincia de Santa Fe, y la ciudad de Rosario está dentro de la provincia de Santa Fe, fue el 16 de julio. Ajá. El 16 de julio, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, hubo una encuesta a la que no se la puede esquivar, y que no la pueden reformular los interpretadores de encuesta. A ver, ¿cómo sería? Allí, el voto mayoritario para la provincia fue para la agrupación que juntaba radicales y anexos. Ajá. Ese radical y anexo ganó fácilmente. Esa es una definición en la provincia. Sí. En la ciudad de Rosario, en esa misma interna, un hombre de borde de campo, Miguel Ángel Tezandori, Sí. Con 30 años de borde de campo, concejal, buen tipo, Sí. Perdió por un pelito con Hapkin. O al revés, Hapkin le ganó por un pelito a Tezandori. Ah, mira. Pero daba un número de cuánta gente quiere a Hapkin. Ah. Según quiera usted, 19.8 o 21.2. Sí. Eso es la cantidad de rosarigacinos que querían a Hapkin en la interna. Sí. Pero si usted me dice, ¿y el otro 80 dónde estaba? Bien, gracias, don Pessoa. No había nadie enfrente que dijese, yo tengo el 25. Nadie. ¿Por qué no me dicen que... Espere que termine. No, ya sé, pero una cosita. ¿Por qué no me dicen que Hapkin, de alguna manera, estuvo compulsando con Tezandori y no con Monteverde? Porque yo le estoy hablando el 16 de julio. Ah, disculpenme. Sí, sí, adelante. Esa fue la encuesta. Sí. En esa encuesta, el peronismo perdió. Sí. Porque Monteverde es un muchacho joven, disruptivo, cuando sea una palabra que todos usan. Bien. Pero es un muchacho del círculo rojo, porque no hay que olvidar que su papá es el arquitecto que armó Ciudad Futura con caballeros y retos de los socialistas. Ah, ahí está. Bueno. Pero Monteverde no es peronista. Es, qué sé yo, tenían una especie de tambo popular, criaban vaca, ordeneaban, vendían leche barata y dulce de leche, y eso vamos a hacer otra sociedad. Si no es peronista y si no es radical, era a lo mejor... No, pero fue una interna con el peronismo, porque el peronismo decía, este muchacho nos va a ayudar a juntar votos. Bueno, páfate, páfate, Monteverde sacó más votos que el candidato peronista. Entonces, para la elección del 10 de septiembre, don Pablo Lautaro Haskin-Gilman se tuvo que enfrentar con Juan Monteverde, hijo del arquitecto Monteverde. Bien. Y la ciudad tuvo que decidir entre, porque eran ellos dos, y nothing más. Sí. Tuvo que decidir entre don Pablo Lautaro Haskin-Gilman y este muchacho Monteverde, que supongamos, le ganó el peronismo, pero el peronismo debía votarlo, y ahí que va, que viene, que va, que viene. Haskin ganó por poco, porque había que elegir el más menor. No fue así en la provincia, estoy haciendo esta marca, porque Maximiliano Pujaro, un hombre nacido en Melincué, y creado en UGES, que es fondo, fondo de la provincia de Santa Fe. UGES, sí, UGES. Sí, UGES, sí. Superó los votos de don Carlos Alberto Reutemann, que hasta ahora era quien más había sacado en una elección. Mirá, mirá, mirá. O sea, sí, el radicalismo, que antes era el cuerpo para que un cerebro socialista manejase la provincia, se convirtió en UGES, body and soul. Se convirtió que el radicalismo, con un candidato radical, ganó la provincia de Santa Fe. ¿Y hace cuánto que el radicalismo no ocupaba un cargo de esa índole? Hay una discusión, don Pessoa, que es la siguiente. Aldo Tecio, 1963. Sí, señor. Y antes, un tal Argonz, allá sobre la revolución de 1943, cuando Perón, que era golpista, volteó al gobierno junto con el Edmiro J. Fardes, 1943, secretario de Trabajo y Previsión, 1945. No, volvé, volvé, volvé. Todo en historia es que aún nadie ha terminado de explicar muy bien. Desde el 63 es que no hay un radical, don Pessoa. ¿Cómo nos va a ir con Pugliaro? Mire, Pugliaro tiene, para decirlo con los términos técnicos que corresponden, Cámara de Senadores, a favor. Cámara de Diputados, a favor. Ministerio Público de la Acusación, que son los fiscales que buscan a los lloros, a favor. Ah, mira. Intendente de Santa Fe, de San Cristóbal, de Velado Tuerto, de Rafaela, de Rosario, a favor. Muy bien. De modo que, si hace bien las cosas, si es una provincia que tiene plata, que tiene guita, donde los pobres son muchos, pero se puede arreglar, y el golonqui más grande es droga y narcotráfico, puede hacer las cosas bien. ¿Tiene una idea piola para eso? No sé, lo explico, don Pessoa. No, pero antes, aclarame, porque la contendiente directa de él lo acusó de narcotraficante, de estar bancado por el narcotráfico, y vos me venís con esto. Bueno, yo no respondo por los dichos de Carolina Lozada. Ah, bueno, bueno. Pero después Carolina Lozada se desdijo. Pero es que Carolina Lozada una vez fue, compró un billete y ganó el 56. Sí. Y ahora tenía otro 56. Sí. Era mucho, don 56. Mucho. Sí, la verdad que sí. Sí, mucho. Bien, vuelvo. Dale, vuelvo. Don Pujaro tiene la idea... Lo ha... Oh, bueno, espera. Espera que llamo de nuevo. ¿Se cortó, sí? Sí, se cortó justo cuando estabas por decir, don Pujaro tiene... Ahí me quedé. Así que seguí ahí. Bueno, Don Pujaro tiene una idea que ha expresado públicamente, que es, vamos con el narcomenudeo. ¿Cómo vamos con el narcomenudeo? Vamos contra el narcomenudeo. Vamos con el narcomenudeo a emprenderla. Ah, sí. Y al igual que en otras provincias, las autoridades con derecho a usar el arma, etcétera, etcétera, el monopolio de la fuerza provincial puede atacar al dealer Pessoa y al búnker bigote. Ajá. ¿Y eso antes no se podía? No, porque era delito federal. Ah, claro. No se mete la cana de la provincia. Para que se entienda. Sí. Porque si no, se hace difícil y si no se lo explica en bruto como soy. Sí. En La Matanza, provincia de Buenos Aires, sobre dos millones de personas venden droga a los pichichos, pero no matan gente a los pichichos. Ah, ok. ¿Por qué? Porque hay un manejo diferente del cómo y el cuándo. Ajá. En la provincia de Santa Fe, que no está la policía local metiéndose, matan gente a los pichichos. Ah, muy bien. Si el año que viene, don Massi Fulgado, para dar números redondos, de 200 muertos lo baja a 100, Sí. habrá logrado un éxito fenomenal sobre una cuestión que es la que nos aflige, don Pessoa, a usted y a mí, que nosotros fumamos salsa parrilla y comemos licor de huevo. No tenemos nada que ver con eso otro. ¿En qué nos soluciona? Sí. Menos violencia en las calles, menos violencia urbana, menos susto, vamos más tranquilos. Ahora, una pregunta que te hago, Bigote, al narcotráfico, ¿se lo combate o se negocia con él? ¿Usted está hablando en nombre de Richard Nixon, de Joe Biden, de Escobar Gaviria, el nombre de quién está hablando? Joe Biden. Bueno, digamos, porque el combate es complicado, me parece que es más fácil negociar. Eso ya lo resolvió Roberto Fontana Rosa cuando venía el malón, Inodoro Pereira escuchaba el mensaje de Mendieta. Sí. Venía el malón y le decía, negociémos, Inodoro. Negociémos, Inodoro. Sí, señor. Bueno, o sea que, de alguna manera... No, no, vamos a sacarnos la hipocresía. Ustedes y yo estamos más lejos de la hipocresía que otra gente. Dale. El consumo mayor es en Estados Unidos. ¿Cómo carajo te crees que llega? ¿Cómo carajo te crees que se vende, se arregla, se va y se viene y se todo? Paremos la máquina. Pasan por los puertos. Bueno, no, pasa porque es un negocio que todo el mundo entiende. Sí. Que no debe pasar cierto límite. Ah. Pero nadie puede dejar de entender que el 65% del consumo está en Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos no deja de ser el imperio yanqui porque consumandora, algo pasa ahí. Claro, claro. Y usted me dice que íbamos a ir a un ministerio luterano donde nadie fuma y todo el mundo reza. Digo, bueno, vamos. Pero yo me voy enseguida de ahí, don Pessoa. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora que nombré el tema de los puertos, Pugliaro, ¿podrá meter una balanza en cada puerto para ver qué sale y de paso qué entra? Le voy a decir lo siguiente. A ver. Primero, hay una draga que hace 32 pies. Esa draga es un monopolio de holandeses, belgas y otros tipos que son los que tienen esa draga. Mira. No entra ningún barco si no hay 32 pies. Muy bien. Segundo, hay cinco puertos donde los barcos pueden bajar. Sí. Cuatro puertos y medio son de personas y empresas fuera de la Argentina. Ah, mira, sí. Bien, uno de ellos es de Bayer, si usted lo quiere saber. Ajá, mira. Y otro de los chinos, si usted lo quiere saber. Sí, sí. ¿Y? Por lo tanto, en esos lugares que es federal, que es prefectura, tienen, si está dentro del barco, si está dentro del barco, es el territorio de la bandera. Ajá. Si baja de ese barco pagando dólares, es territorio federal hasta que pise, digamos, la bailanta. Ajá. Pero los contenedores. Sí. Vienen. Pongamos un lugar para que todo el mundo entienda lo loco que es esto. Vienen desde Jujuy. Ah. En Tucumán hacen algo que se llama aduana seca y le ponen un sello. Sí. Una vez que está sellado, viene troco, 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 por la única vida que todo el mundo dejó a un Menem. Sí. Y llega hasta el barco. Como ya está sellado el contenedor, lo que está dentro del contenedor está sellado, don Pesota, no me jodas. Jejejeje. Y ahí vienen. Sí, sí. Pueden venir oro boliviano. Sí. Greda jujeña, porque se lleva en la greda para hacer mosaico en otro lado. Sí, sí. Y alguna otra, esa zaprilla y chala. Está bien, está bien. ¿Y alguna trata de personas? No, no, adentro del contenedor no van personas, Pesota. No, bueno, pero ha habido casos, ¿eh? No, 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 las personas las contrabandeamos de otra manera, don Pesota, no me jodas, no mal me lío. Los contenedores no tienen aire acondicionado. Pero es cierto que nadie controla. ¿Pero qué va a controlar si viene controlado? Ah, claro. No es necesario. No, no, no. No. El quilombo, cuando por ahí llegan en algún barco, encuentran 1.500 kilos. Eso, don Pesota. ¿Vos a decir que Pullaro va a poder con eso? No, Pullaro está en el territorio, está pisando tierra firme. Sí, bueno, que ponga un control en tierra firme, un control de tránsito provincial, un control más, digo, ¿no? Miren, ¿a usted no le parece raro que en Rosario encuentre en droga que entró por Reconquista y por la Ruta 11? Es raro. Y en Rosario y en Reconquista no. Sí, sí, es verdad. Vamos a poner un puesto de Reconquista. Bueno, dale, dale. Hay una frase, creo que, no sé si es de Santo Tomás o alguno de esos, que dice, abandona todo aquello que te excede. Muy bien. Bien, Pullaro tiene que abandonar todo aquello que le excede. La droga, el sabio, vamos a remitirnos a una película que dice la verdad. Sí. Los sicilianos con el padrino decían, no nos metamos con la droga porque no es lo nuestro, nos van a cagar. Exactamente. Y tenían razón. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos con los cereales. Había un tipito por ahí dando vueltas que decía, yo lo único que quiero es una balanza porque aparentemente nadie pesaba ni nadie sabe cuánto cereal sale por los, no sé, 12, 15 puertos que hay en Santa Fe. No, no, no. Los puertos de salida son, insisto, los de verdad, de verdad son cinco. Cinco, sí. Pero sí saben, el problema con los cereales es el siguiente, don Pessoa. Usted tiene su quinta, produce su cereal y me lo envía a mí que soy mayorista y yo se lo envío a don Monsanto que es don Bayer que tiene un puerto. Muy bien. El que exporta es él. Ni Pessoa ni el bigote son exportadores y no pueden. Cuando dicen le bajamos el peso, le subimos el peso. Pero eso que me estás contando está bien, pero ¿rinden cuentas esos exportadores o no? Ah, usted está hablando de que tienen que pagar. Yo, por supuesto, claro. O dicen simplemente, mirá, salieron tres bolsas, más no tengo. Sí, lo que pasa es que a la tierra de Pessoa donde fue fabricado, al silo del barrio que tenía el bigote, lo garca de don Monsanto allá. Ah. A nosotros nos pueden, a usted le chorea un camión yo. Por ejemplo. A mí me chorea en el peso de la balanza el del silo, allá en el puerto. Oh, oh, oh. Que, don Pessoa. Pugliaro está listo. No, Pugliaro va a zafar todo eso. Porque no le corresponde a la provincia resolver eso. Sí, 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 bueno. Le corresponde, bueno, a alguien le corresponde. No me obligue a mí a decir lo que no sé. Bueno, está bien, ya está. ¿Y Carolina qué va a hacer, pobre? Carolina es, con el billete premiado, senadora de la Nación hasta el 10 de diciembre del 2027. Ah, bueno. Preguntada por un amigo mío, periodista de Buenos Aires que la conoce muy bien. Sí. Si quería leer la constitución de la provincia de Santa Fe. Sí. Si quería leer algún libro de economía para saber cómo eran las economías regionales. Si quería saber algo de eso, que lo hizo. Hizo un mohín. Ya no me hace falta. Ya no, claro. Bueno, ¿y apoyó a Pugliaro, ella, o se retiró, digamos? Estuvo prudentemente en la foto en segundo plano. Ah, ok, ok. Bueno, y sería. Pero ahora creo que se casa, déjela vivir tranquila. No, no, está bien. Yo pensé que iba a tratar de recuperar su brillo televisivo y periodístico. ¿Pero para qué, don Pessoa? No, sí, hasta el 27. ¿Y saca las cosas? Pero hasta el 27, senadora, chau, olvídate. Olvídalo, cariño. Bueno, ojalá tuviésemos nosotros un puestito de eso, ¿no? ¿O de senadora? Sí, bigote. La pasamos bomba, escuchame. Yo le organizo todo el chiche. Ahora decís la pasamos bomba. ¿Por qué no decís la pasamos bomba en el 1982? Te mando un abrazo. Besos en la frente y curate. Chau, chau. Chau, chau. Lo escuchaste al bigote a costa. ¿Y dónde lo vas a escuchar al bigote a costa? Aquí, en el desconcierto.